Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sánalos el pueblo, que pierden los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sánalos el pueblo, que pierden los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y siento gloria al Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y siento gloria al Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y siento gloria al Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y siento gloria al Dios. Todo Dios hace al hombre feliz, todo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. La vida pasada no se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasada no se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasada no se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz.